Otro caso de violación grupal conmueve nuevamente a la población, pero pone en alarma a las autoridades policiales, quienes aconsejan a inculcar valores a sus hijos, teniendo en cuenta que este es el cuarto caso de violación grupal en Santa Cruz, donde participan menores de edad en estos hechos delictivos. Y con la aprehensión de los seis supuestamente involucrados en la violación grupal en el municipio de Minero, el comandante departamental de la policía de Santa Cruz da por esclarecido el caso y pone a disposición del Ministerio Público para que sea derivado ante un juez cautelar. Se movilizó de manera inmediata, se logró la aprehensión de cinco personas que están en este momento a disposición de las autoridades competentes y un menor, cinco personas y un menor de edad, que por razones obviamente de su característica y condición de menor, no podemos dar ni los nombres, menos la identificación o mostrar imágenes de él. Este caso esclarecido, está ya siendo en espera de su audiencia cautelar para que determine el día de hoy su situación jurídica. Recordemos que el primer caso se registró el 14 de diciembre del 2018, donde cambió la vida completamente de una mujer de 18 años por la violación grupal que sufrió por parte de sus cinco amigos, entre ellos un menor de edad. En el segundo caso se dio a conocer el 8 de marzo del 2019 por medio de las redes sociales, sin embargo la violación agravada se dio hace tres años y la fémina no denunció. En el tercer caso fue en Montero, en junio del 2018, donde la víctima da a luz a un bebé. Y en el último caso, una menor de 15 años en un acontecimiento social consumió bebidas alcohólicas y seis varones violan a la menor. Es por ello que la policía incrementa la seguridad. Todas las unidades motorizadas de la policía están en un puesto fijo, de tal forma que el ciudadano cuando tenga algún requerimiento y no tenga forma de comunicarse con la policía, estará en la posibilidad de encontrar en un lugar determinado. Esto permite realizar una especie de cerco a nivel de todos los anillos concéntricos de nuestra capital, de tal forma que frente a cualquier incidente que se produzca relacionado a un hecho delictivo, inmediatamente estas patrullas reaccionarán en el lugar de sus áreas de responsabilidad. Gracias. Gracias.